No muy contento está el senador Langford luego de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para revocar el programa Keystone XL. De acuerdo con el senador, el presidente no perdió tiempo en cancelar este proyecto dejando así atrás años de trabajo duro de los americanos en lograr un mayor desarrollo. La línea que comienza en Cushing, Oklahoma tardó más de seis años en finalizarse. Por ahora no se sabe qué pasará con el resto del proyecto. Con alegría recibieron los migrantes la noticia que el presidente Biden paró las deportaciones de forma temporal. El presidente arrancó su primer día de gobierno con acciones para transformar el sistema de inmigración heredado de Trump. Aplaza las deportaciones por 100 días, suspende el programa Quédate en México y presenta un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, entre otras medidas profundas.